Los niños que comen mocos son pocos, son pocos. Los niños que comen mocos son pocos, son pocos. La, 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 la. La, 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 la. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo en tu nariz. Y si quieres otro poco, mete dos y saca un moco. La, 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 la. La, 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 la. Como dijo Cervantes, que los mocos del Quijote eran mocos ambulantes. Como dijo Rubén Darío. Oh moco mío, oh moco mío, oh moco mío. Pregúntale a tu papá si él alguna vez comió. Pregúntale a tu papá si él alguna vez comió. Y si te dice que no, enseñale esta canción. Que todos hemos comido, pero que por ser mayor. Se piensa que en el pasado todo moco fue mejor.